Esta pimienta para la plantita con cebo de vainilla Mueve cebilla que la tengo en la pibilla Mueve esa mi chula, no lo bailes osa Mueve tu cuerpo pa' que tú veas como goza Pásamelo loco, tu chomila o me traje Es el mío, mi tigreaje Dale en el lao, tú tienes el cito, me sabor a me lao Este tigre ahora sí que va acelerado Pegao, bailalo conmigo en la esquina, fincao Mueve mami, dale en el lao Tú tienes el cito, me sabor a me lao Este tigre ahora sí que va acelerado Pegao, bailalo conmigo en la esquina, fincao Mueve te muda, pero mueve la cintura Mueve te bien suave, ponle esa broncura Y mueve tus caderas, mueve los carajos Que en la discoteca, con tu comienzo a joder Baila tu chula, Mati Carolina Póndale sabor, ponte golpe encima A ti con el de antiguo, tan un montón Vengando la planta, que reggaetón Pero dale la clave, dale para la mima Pero dale la clave, de lao Que mi libre traje una olla Que cocina la salduta que le gusta